bueno mi querida gente de pachis hoy vamos a jugar una partida de la gran apuesta a ver cómo nos va el big guest de 10 millones nos tocó con david cardona david en un nivel 26 tiene 166 millones y un porcentaje de ganada de 57 de colombia estamos probando los nuevos dados de pelota el que nos ganamos en el reto del vídeo que subí ayer como nos va doble 6 pero todavía no he sacado ahora sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuáles son los movimientos de david y vamos a ver si pachis nos ayuda vamos a ver vamos a ver ya necesitamos un 5 porque estamos muy cerca de su casa un 5 parche aunque sea pelado pero no un 5 parche un 5 por lo menos los 5 pelado él ahi eso parece parche más tramposo como siempre con mis dados de pizza con mis dados no con la ficha los dados son de pelota pero el guapo este va para su casa o qué es lo que pretende vamos a ver el movimiento de david necesitamos 5 necesitamos 5 necesitamos 5 eso vamos a ver si le podemos hacer un bloqueo bueno yo creo que él va a hacer el bloqueo ahí adelante vamos a ver si lo dejamos yo voy a ver cuál va a hacer su movimiento ahora en caso de que me pase trato de cerrar con él con uno ok vamos a cerrarle ahora necesitamos un 5 3 a ver vamos a pasarle aquí con 4 cerramos o un 5 1 vamos bien vamos bien ahora solo tenemos que no dejar que él nos cierre a nosotros vamos a dar 9 aquí no 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 y me cierra de nuevo jugué malo ahí porque ahí caí en punto y con un 5 me cierra de nuevo ahí me cierra de nuevo mira ahí ya me hubiera cerrado y tuviera yo dos fichas trancadas y él me obligaba a quitar el puente pero no se le dio necesitamos un 5 un 5 parche vamos a quitarlo aquí todo este juego va perfecto va perfecto vamos a ver si parche no sale con una de sus ocurrencias eso muy bien eso muy bien doble 5 bueno ya un 2 un 5 el vasca heredique serrano de nuevo pero miren lo que parche el número que nos mandó me mandan una sonrisa ok no lo vamos a matar todavía hay que poner bloqueo más adelante y esperar que le entre varias fichas hay que esperar necesitamos un 2 para volver a cerrar miralo aquí entonces aquí damos 1 y un 3 aquí eso para archivo de movimiento vamos a avanzar esta vamos a avanzar esta ahora necesitamos un 2 o un 3 si nos sale un doble 2 mejor un doble 3 también vamos a ver aquí 3, 1 si lo quito si lo quito vamos a quitarlo 7 vamos a cerrar aquí adelante para después abrir el otro pero si el entre esas dos fichas es mucho mejor son 20 pasos menos que el tiene que dar ya dale un w1 parche si parche si parche me da a mi un 3, 2 yo soy feliz bueno me salió doble 5 vamos a seguir con esta lo ponemos en punto aquí y tratamos de cerrar por aquí adelante vamos a ver vamos a ver vamos a dar 4 aquí y vamos a dar 5 con esta a ver si no le sale un doble alto y me mata bueno tu estas feo tu estas feo ok entramos con 5 y cerramos con 4 vamos a matarlo ahora con la ultima no parche no quiero doble por ahora dale un 3 parche dale un 3 mira prefiero entrar ya lo que no queda entra le queda mas de media vuelta y yo necesito mira que que bueno que bueno un 7 nada mas bueno mi gente esto ha sido todo no olviden suscribirse a mi canal darle like si les gusto el video y esperen mas video mio nos vemos en otra partida